Ahora sí, con esta linda primicia, con lo nuevo nuevo Gracias Guaral Con amor y cariño para todo mi Guaral Mi querido Perú, tu solucita, Giovannita Mogollón Y los juventones del escenario ¿Y dónde está la manchita más al aire? Lista la gente, para olvidarte Te voy a emborracharme, pero es mentira Pris, mi tía Lista la gente, para olvidarte Te voy a emborracharme, pero es mentira Deja, se va de la música Y aquí andamos las cantinas, hasta faltar las cervezas Pero es imposible, no puedo olvidarte Roncarte a mí estoy tomando, cañita estoy bebiendo Pero es imposible, no puedo olvidarte Pero es imposible, no puedo olvidarte Corazón borracho Ya no debemos emborracharme Corazón borracho Es de tu amor, no puedo olvidarte No, no, no puedo olvidarte No, no, no puedo olvidarte No, no, no puedo olvidarte Corazón borracho Oye, ¿me escuchaste? No te hagas el desimulado ¿Por qué disimulas? Sí Y borracharme, yo corazón a sufrir Lista la gente, para olvidarte Te voy a emborracharme, pero es mentira Dice la gente, para olvidarte Te voy a emborracharme, pero es mentira Ya tumbamos las cantinas, hasta faltar las cervezas Pero es imposible, no puedo olvidarte Ronca tabio estoy tomando, cañita estoy bebiendo Pero es imposible, no puedo olvidarte Pero es imposible, no puedo olvidarte Corazón borracho Ya no debemos emborracharnos Corazón borracho Es que duerme en otros brazos No, no, no puedo olvidarte No, no, no puedo olvidarte No tiene caso, seguir tomando Matándose una con tantas cervezas Si ella tiene otro cariño Mejor será olvidarte una vez No tiene caso, seguir tomando Matándose una con tantas cervezas Si ella tiene otro cariño Mejor será olvidarte una vez Gracias gente linda Gracias gente linda por su cariño Por sus aplausos Y por acá con nosotros Y por acá con nosotros Y por acá con nosotros Ayer esta noche Me llevaría y me voy a Y por acá con tantas cervezas 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 Ahora sí, ahora sí, ahora sí Me gusta, me gusta, me gusta, sí Fuerte, 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 fuerte Buen sabor, buen sabor ¿Dónde está la chica soltera? Solteras arriba, solteras arriba